Ya estamos de regreso y vamos rápidamente a un enlace hasta Celaya, la región de Lajabajío, con Luis García. Hoy dos ataques contra comandancias de policía, por fortuna sin víctimas, sin heridos, en una disparos a la fachada de las instalaciones de la Policía Municipal de Apaso del Grande, en otro caso disparos cercanos en una base de ministeriales en Yuriria. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, Arnoldo. Hoy por la madrugada se registraron estos dos hechos violentos, donde en el municipio de Apaso del Grande, Arnoldo, hombres armados a bordo de dos camionetas, pues se pararon afuera de las instalaciones y refagiaron la fachada, donde pues afortunadamente no hubo... ¿Se acercaron relativamente a disparar? ¿Dispararon de lejos? ¿Qué dicen los peritajes? No, Arnoldo, déjame decirte que se pararon... déjame decirte primero que está sobre la calle Narciso-Mendoza, esquina Colmechoro-Campo, en la zona central, Arnoldo, a unas cuadras del jardín principal, se habla de que las dos camionetas se pararon afuera de las instalaciones, bajaron hombres armados y comenzaron a disparar hacia la fachada de la Dirección de Seguridad Pública, Arnoldo. Te comentaba... ¿A esa hora había una guardia ahí? Pues debe de haber guardia, Arnoldo, porque ahí mismo son los separos de policía municipal. Pero nadie devolvió el fuego, solamente se recibieron los disparos y ya. Así es, no, 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 perdieron la agresión, Arnoldo, ninguna corporación, rápidamente se dieron a la fuga estos hombres. ¿Esto fue en la madrugada, casi temprano, amaneciendo hoy? Esto es, así es, Arnoldo, déjame decirte, nosotros manejamos en la nota que tenemos de principal en zona franca, alrededor de las cinco, pero me están corroborando el dato por parte de Apasado Grande, que fue cerca de las cuatro de la mañana, o sea, una hora antes, Arnoldo, donde sucedieron estos hechos. Ok, muy bien. Así es, en otro hecho, Arnoldo, también, esto fue un poco más temprano, alrededor de la una, dos de la mañana, Arnoldo, donde, en la calle Nicolás Bravo, donde se encuentran las instalaciones del Ministerio Público y de la Agencia de Investigación Criminal, donde también se registraron disparos de armas de fuego, Arnoldo. Ahí sí, pues, ¿esto a qué horas fue, Luis? Este hecho fue un poco más temprano que el del grande, Arnoldo, esto fue como a las dos de la mañana, en Yuriria. Pero yo creo que son oficinas que ahora están cerradas, ¿no? Me imagino que la comandancia policial en Apasado sí tiene una guardia, pero las oficinas ministeriales que deben ser, pues, más administrativas, no veo que haya ahí una. Yo creo que también debe de tener una guardia, Arnoldo, porque es una agencia del Ministerio Público, están, lógico, ahí los policías. Pues, mira, como son los del Ministerio Público Estatal, no creo que en la madrugada de un domingo, de un lunes, por amanecer un lunes, estén ahí, pero, en fin. ¿Lo escucharon los vecinos? ¿Quién reportó esto? Exactamente, a los vecinos, Arnoldo, al 911 de la Policía Municipal, estos a su vez, también, pues, no a la agencia de investigación, sino que estaban ahí mismo, Arnoldo, no hubo heridos tampoco. La Subprocuraduría de Justicia precisa, Arnoldo, que estos disparos fueron en frente de la suficina, no directamente hacia las instalaciones. Correcto. Ahí se localizaron. Con estos desafíos son los que inician esta semana. Nadie los ha vinculado, probablemente no tengan relación. De ser así, pues, habría que esperar lo que digan los peritajes. Pero ocurrió a las 2 de la mañana en Yuridea y a las 5 aproximadamente en Apaseo el Grande. Así es. Luis, pasando a otros temas, rápidamente, si ya no hay más asuntos de seguridad, pláticame rápido de la manifestación que regresaron a ser campesinos de organizaciones en frente de las instalaciones estatales, ¿verdad?, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Así es, Arnoldo. Hoy regresaron. Recordarás que la semana pasada duraron 4 días a las afueras en un plantón. Se retiraron el día viernes, ya por la tarde, ya algo tarde se retiraron. Regresan el día de hoy con más miembros. Son del FAC, del Frente Auténtico del Campo, Arnoldo. Piden que se les entreguen los apoyos que ya están aprobados por parte de las oficinas centrales para proyectos productivos, Arnoldo. Tienen cerrada parte de la avenida Irrigación. Y pues aquí están. Nada más el único detalle importante, Arnoldo, que el día de hoy sí tomaron las instalaciones, no dejaron entrar a los empleados. No hay labores en la delegación de las agarras. ¿Bloquearon totalmente el acceso? Exactamente, está bloqueado, Arnoldo. El titular, Pablo Bañuelos, ¿llegó, no llegó? No, Arnoldo, esta es la delegación de las agarras. La delegación de Sagarras. Como están ahí juntas, luego me hago bolas, perdón. A los que no dejaron entrar fue a los federales. Sí, exactamente, a los empleados federales, Arnoldo. Muy bien. ¿Así sigue la situación? ¿Perdón? ¿Así sigue la situación? Así sigue hasta este momento. ¿Y la demanda es? Que les entreguen los recursos ya aprobados de este presupuesto, Arnoldo. Ellos hablan de 70 a 120 millones de pesos en proyectos productivos, tan solo aquí en Guanajuato, Arnoldo. Son cuatro organizaciones campesinas. Escuchaba algo que decían que no querían que se fueran a los damnificados del sismo, pero ¿quién ha dicho que se van a ir esos recursos para allá? ¿O de dónde los sacan? Exactamente, Arnoldo. Ellos dicen que no quieren que los manden para allá porque el campo en Guanajuato también está afectado. Pero sin embargo sigue la lucha aquí, Arnoldo. Déjame decirte que los líderes nacionales son los que están negociando en la Ciudad de México. Y hasta que no tengan una... Esta es una manifestación de presión para fortalecer la negociación que realizan allá los líderes. Así es. Y es una movilización nacional, Arnoldo. Correcto. Muy bien. Luis, gracias. Estamos al pendiente. Gracias. Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, y yo voy a Guanajuato.